Bueno, yo en Carranza, en Medellín, y Evelio Pacheco, en Barranquil Y palo a ver el corazón, si querés un hombre, así como el que tengo dentro de mi ser Y palo a ver el corazón, si querés un hombre, así como el que tengo dentro de mi ser Yo a veces quiero tener sondos corazones, pa' dárselos todisticos a una mujer Esa mujer ya bonita que me comprende, la que cuando me ve triste se vuelve llanto Mujer que por ser tan doble la gente quiere, la que por quererla mucho le dice este canto Esa que si no hago bien conmigo se ofende, es la misma que me dice te adoro tanto Esa que si no hago bien conmigo se ofende, es la misma que me dice te adoro tanto Me gané la lotería, ay porque tú eres hermosa Me gané la lotería, ay porque tú eres hermosa Y le enseñan el alma mía, y el que gana es el que goza Para la llave de oro, Víctor Pertús y Walter Díaz, allá de apartador Creo que hasta que ha llegado mi saltería, si ya encontré corazón donde canse el frío Es un corazón vida de la vida mía, no tiene una mujer linda ni ha merecido Es un corazón vida de la vida mía, no tiene una mujer linda ni ha merecido Cuando llegaron al mundo buenas mujeres, allá en el puesto de alante venía la mía Venía con la frente en alto y una bandera, como un letrero bien grande que así decía He nacido pa' quererte hasta el día que muera, no comparto la mentira y la alevosía He nacido pa' quererte hasta el día que muera, no comparto la mentira y la alevosía Me gané la lotería, ay porque tú eres hermosa Me gané la lotería, ay porque tú eres hermosa Y le enseñan el alma mía, y el que gana es el que goza Y esto es lo que le gusta A Iván Martínez, que es su casa A Iván Martínez, que es su casa